... Tengo un par de trofeos aquí, vamos a aprovecharlos Vamos a darle una a Betty A Luis A Betty Gracias Bueno, es el primero que estoy grabando un Rampo Y sigue grabando Bueno, pues nada, todo esto Gracias a todos por vuestra presencia Esperemos que el año que viene repitamos Mejores perros del año que este año Y nada, buen viaje a los que tengan que ir lejos Y hasta la próxima Muy bien Venga